Buen día, bienvenidos a Tijuana en el Tiempo. Tijuana, bienvenidos a Tijuana, sobre una glorieta del paseo de los héroes de la zona río de Tijuana, se encuentra la gigantesca escultura del histórico presidente norteamericano, Abraham Lincoln, un monumento que selló la amistad entre dos países y dos ciudades vecinas como lo es Tijuana y San Diego, California. Fue a inicios de 1981, cuando el gobierno del estado de Baja California manda construir una estatua de Lincoln con valor de un millón y medio de pesos. Simultáneamente en San Diego se construía una escultura de Benito Juárez. La obra del Benemérito de las Américas quedó a cargo del escultor Ernesto Tamaris y la de Lincoln. Fue realizada por el artista Humberto Peraza. Las dos esculturas quedaron listas para junio del 81. El monumento de Abraham Lincoln tiene una medida de 10 metros y medio y pesa 8 toneladas. Es una de las pocas estatuas en el mundo donde al político estadounidense se le ve de pie. El día martes 16 de junio de 1981, la estatua de acero y bronce fue llevada al paseo de los héroes a bordo de un tráiler. En su plataforma fue recostada y asegurada. A las 10 y media de la mañana se dio inicio a las maniobras de colocación del monumento. Para ello se utilizó una grúa y a 20 personas. Los trabajos de acomodo duraron 50 minutos. La obra quedó colocada en un pedestal. De inmediato fue cubierta con una tela de color negro, lista para que cuando llegara el presidente de la república en turno a Tijuana, fuera inaugurada. En el momento de su colocación estuvieron presentes el gobernador de Baja California y el alcalde de la ciudad en turno, Roberto de la Madrid y Roberto Andrade Salazar. Por su parte, el jueves 18 de junio de 1981, se colocaba e inauguraba una estatua a la memoria de Benito Juárez en el Parque Pantoja, ubicado al oeste de San Diego. Al develarse dicha obra, el gobernador Roberto de la Madrid y el alcalde de San Diego, Peter Wilson, coincidieron en afirmar que cada vez se simbolizaba más la amistad entre los pueblos de ambas fronteras y que la hermandad se consolidaba por el respeto mutuo de México y Estados Unidos. Se efectuó una ceremonia solemne, donde se colocó el monumento de Benito Juárez de bronce, de 3 metros 20 centímetros de alto. En las manos sostiene un libro abierto, con la leyenda, Las leyes de la reforma. Los gobernantes mencionaron que Lincoln y Juárez simbolizaban la amistad entre México y Estados Unidos. Se destacó la buena unión entre las ciudades de San Diego y Tijuana en lo social y en lo económico. También dijeron que con las dos figuras de ambos personajes se estrechaban más la relación del norte y el sur. Mientras tanto, en Tijuana, el sábado 4 de julio de 1981, aprovechando la visita del presidente de México en turno, fue inaugurado el monumento de Lincoln. La estatua, una figura alargada con las manos asidas de unas cadenas rotas que simbolizan la abolición de la esclavitud que decretó el presidente norteamericano el 1 de enero de 1863. Al develarse la estatua, estuvieron presentes José López Portillo, Roberto de la Madrid, Jerry Brown, gobernador de California, y los alcaldes de Tijuana y San Diego, Roberto Andrade Salazar y Peter Wilson, además de invitados y curiosos. Aquel día, el subsecretario de Educación y Bienestar Social del Estado, Gustavo Almaraz, hizo un paralelismo de la vida y obra de Lincoln y Juárez. Habló de las similitudes de los dos, como que nacen en la pobreza, los dos conocieron la orfandad, estudiaron derecho, y los dos son producto de su voluntad de ser. En el año 2012, la obra colocada en la zona río estaba seriamente dañada por el paso del tiempo, pero fue rehabilitada por el arquitecto Julián Arce. Así fue como México y Estados Unidos enviaron en bronce a sus más importantes representantes políticos de su historia, sellando con esto, un pacto de amistad, paz y hermandad. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias!